nosotros, porque recibimos en esta su casa al contador público Martín Orozco Sandoval, nuestro gobernador del estado, sea usted bienvenido. Al igual que los funcionarios que lo acompañan, damos también la bienvenida a nuestras autoridades escolares y por supuesto a todos los compañeros que estamos iniciando juntos un nuevo ciclo escolar. En la historia de nuestro querido plantel, nunca se había contado con la visita de la máxima autoridad del estado. Usted a partir de ahora será tema principal de la página del episodio del día 22 de agosto del 2018 del diario escolar. Desde temprana hora, la escuela se ha tornado con un ambiente diferente, el personal y los alumnos, entusiasmados, participativos y muy activos. Todos esperamos ansiosamente la llegada de una visita importante a nuestra casa, usted. Ojalá que no sea la única ocasión que tengamos la oportunidad de saludarlo. Quiero compartirle que en esta secundaria se practican los valores. Entre nosotros reina el respeto, el compañerismo, la aceptación, la inclusión y la responsabilidad. Compartimos armoniosamente dentro y fuera del aula. Somos muy participativos en clase. Señor gobernador, los alumnos le queremos dar las gracias por estar con nosotros. A nombre de ellos quiero decirle que a este ciclo escolar le vamos a echar muchas ganas a la escuela, ya que queremos aprovechar la oportunidad que tenemos de estudiar, para que los de tercero, grado que curso, podamos seguir estudiando. Tenga la seguridad que con los uniformes y útiles escolares que hoy nos entrega, haremos que nuestras tareas diarias sean más productivas y que le daremos buen uso. Señor gobernador, agende ya la próxima visita a nuestra escuela para el final del ciclo escolar y así podrá comprobar que lo que le digo es cierto. Los alumnos de la Escuela Secundaria General Nº 25 de Cañada Onda somos los mejores estudiantes. Trabajamos, nos comprometemos y salimos bien preparados. Muchas gracias.